Hoy un grupo de comerciantes afectados por la empresa Prodiel ante el incumplimiento por el pago de bienes y servicios en el municipio de Bosconia han manifestado que no se retiran hasta que no se cumpla el pago de todas sus acreencias. Tienen más de cuatro meses de estar esperando que la empresa Prodiel solucione esta problemática. Por eso hoy de manera pacífica se ha tomado la entrada de la empresa Enel, empresa contratista que es la que ha subcontratado con la empresa Prodiel el suministro y los servicios que han acreditado en el municipio de Bosconia. Los comerciantes no se moverán de aquí hasta tanto no encuentren soluciones.